Quiero decirle a Carlos Lazo que los cubanos no queremos puentes de amor. Los cubanos tenemos hambre, miseria y necesidad. Estamos que ya es tanto la maldad que vivimos por un gobierno dictatorial que no creemos en el amor. El único amor que sentimos es de nuestros hijos, es de nuestra familia, es de la patria y es de la libertad. Queremos libertad para los presos políticos, queremos un futuro mejor para nuestros hijos, queremos un futuro mejor para la vida, salario digno, queremos libertad. El pueblo de Cuba lo que necesita es libertad, libertad para los presos políticos, libertad para los cubanos, libertad para Cuba. Por eso vamos a gritar, mis hijos y yo, todos los días, a las 9 de la noche, ¡Ahora!